muy buenas a todos bienvenidos a hoy soy russi a tears of kingdom y esperar darme un momento porque tengo un problema tengo un problema de espacio en el disco duro y si no lo soluciono se va a ir a la puta el este a ver ping pan a tomar por culo estos vídeos y ya tengo para grabar bien bien estamos recordar que me subí aquí arriba porque soy imbécil y me subí aquí arriba no sé qué estaba haciendo estoy aquí arribota hostia tú joder estoy aquí arribota porque así porque me moló esto claro me moló esto y yo tenía que tenía que toquetear tenía que venir aquí a toquetear a eso venimos a toquetear no sé qué me voy a encontrar pero vengo a toquetear no me está gustando isla de la prueba del valor no puedo cargar la partida si y es que subir otra vez es un amor vale ya me entero lo que hay que hacer ya me entero de lo que hay que hacer iba a darle a ver si había un botón de rebobinar ojo cuidado vale no casi la liamos qué ha pasado qué cojones es eso me o En un tiempo establecido Toma, para ti Tengo muchas Creo 35 segundos Gane No He ganado, ¿no? Coño Modalidad planear 20 segundos Venga, apunto 20 segundos Pues nada Pues vamos No 20 segundos Bueno, paso No me interesa ya tu juego Porque no me gusta ¿Me puedo estar aquí haciendo esta mierda? No 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 me interesa Vale Me interesa tener una de esas No Vaya tela con el santuario este ¿Qué me enseñarán ahora? ¿Qué me enseñarán ahora? Tiro con arco Ah, lección de tiro con arco Ah, vale Vale, vale, vale No sé lo que hace No sé No sé lo que hace No sé lo que hace Muy bien Coño, pues este fuera Coño, espérate Ay, la hostia, que malos son Estos ¿No? Pues nada Mira que bien Por cotillear, eh Esto lo vamos a A quitar Esto también Cinco Cinco orbes Luminosos Cinco orbes Luminosos Y estoy ahí No pillaron nada de estas Bien Me viene muy bien Tío Tener una Una hada Bueno, a ver Que me entere yo ¿Dónde tenemos que ir? Mapa Diario de viaje Lágrima Sí, la lágrima de dragón Vale Sí, sí Pero no Vale 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 Y en el diario de viaje de las zonas extrañas es justo es justo allí donde tenemos que ir. Coño, espérate, ahí hay otro. Vale, venimos de ahí. ¡Joder, eh! Casi me como el suelo. ¡Vamos! Que puedo ser más tonto, pero... hacer lo que está haciendo es un poquito... un poquito monger, ¿no? Vale. Ven para acá. Vamos a ver. La inteligencia es lo mío, ¿eh? Mira. Ahí con que la inteligencia es lo mío. ¡Ah! 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 Bueno, me vale O sea, yo no puedo hacer así No, me he tirado Me he tirado a posta Me he tirado a posta Me he tirado a postísima Bueno, da igual Tú que me caigo Me está tocando un poco la polla Hombre La tontería Un árbol Claro ¿Quieres que haga yo aquí? Espero que quieres que haga yo ¿Qué? 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 que no quiero pedir ¡Suscríbete al canal! Por culo Ahí estamos Sois un normal Tanta tontería Para esto, cojones Tanta tontería para esto Aquí tocando los huevos Ahora ya Soy alternativo Haciendo estas cosas Algo Como tiene que ser Sí Sí Ahí está la vida para arriba Qué bonito Vale Y el hoyo del mal Estaba aquí Aquí hay un hoyo del mal Nos metemos Y el hoyo del mal Alguien Vale, ahora sí que Ahora sí que sí, tengo que poner Esto Porque ahora Está acá, está Y hay que ir siguiendo a las estatuas Vamos a ver que hay aquí Hay un cabrón que me va a atacar Soy un majísimo ¿Por qué? Vale, ya está Hala, vamos a seguir las estatuillas Otra vez en el subsuelo Esta parte hay que terminarla Bueno, terminarla no, al menos No sé Bueno, y encima hay un Hay un hijoputa ahí ¿Qué armas tenemos? ¿Le podremos dar con...? ¿Tenemos algo potente? Tenemos una mierda potente ¿Qué es eso? Que te incendio la cara Ven aquí Espera, espera, espera O sea, hacha Ay, no, que lleva Lleva Ah, no, que lleva Hostia, espérate Tengo un arma Tengo un arma Tenía un puto arma Una vez Una vez Hostia, tú Ah... Cabrón Menos mal Menos mal Menos mal No, pero eso no es una Hubiera molado Que fuese, pero no es Vale Tengo siete flechas No, la he liado La he liado Joder Tengo que subir Ah, mira Es por aquí Sí, bien Hostia Hay que tener un cuidado Hay que tener un cuidado Pero Tocho, eh Todavía ¡Suscríbete! 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 ¡Lo veamos claro tú! ¡Suscríbete! 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 Me he hecho las flechas, tío. Siempre no tengo putas flechas. Joder, muchachos. Es solo darle una vez, tío. Que la liamos, tú que me muero. Me voy a morir. No, muero. Sí, claro. Ahí no puedo pegarle. Pégale. 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 Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado. Me ha matado mucho. Me ha matado mucho. Es que no tengo flechas, tío. Podría ir con flechas, pero no. O sea, no tengo flechas. No tengo flechas. Siempre que bajo al puto este, no tengo flechas. Así que no me voy a amargar con estas cosas. Voy pa'lante. Voy a meter con esto. O sea, cuando venga todo equipado con flechas. Pues no. Mientras tanto, nine. No, mira pa'ca. Torre esto. Más. Pégale. Pégale. Si. Y todas estas cositas Pues eso Paso, 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 paso muchísimo Si, si, paso muchísimo ¡Hala! Otro huequecito más Encima me he metido en un puto hoyo Escalando por mi vida Ni 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 Y yo sin flechas A ver, que podríamos hacer una cosa Para Para el tema de las flechas Pero bueno, vamos a ver si encontramos algo De camino Bueno, que esta parte la tengo iluminada Opa ¿Y esto? ¿Qué es lo que está pasando? Otra vez... Eje... Eje... Ah... Otra vez... Seis muy pesados... ¡Postia! ¡Pum! ¡Cuidado! ¡Hala ya! ¡Dentro de la pared! Vale... ¡Dentro de la pared! Vale... Un momento... Un momento... Puede ser... O para acá... Bueno... Vamos a hacer una cosa... ¿Para coño? Podemos rodear la montaña... O puede ser para el otro lado también... Voy para el otro lado... Sí... Bueno... Lo que vamos a hacer es dejarlo aquí... Sí... Vamos a dejarlo aquí... ¿Vale? Y... Ya continuaremos... En el siguiente... ¡Adiós!